RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 7 de la mañana, 26 minutos, Pedro Mire, ayer se conmemoró el día de las víctimas aquí en nuestro país Sobre todo acá para el Chocó donde hay cualquier cantidad de víctimas Día anterior a esto la directora de víctimas, la doctora Vanessa Palacios Se reunió o hizo una visita al centro de atención a las víctimas Que quedan en la calle 31 donde hacen unas filas monumentales Mire, reparten 500 fichos y mucha gente cuando se queda ahí desde las 3, 4, 2 Viene mucha gente a hacer fila con Aguacero y todo Pues se ha reunido ella y le ha manifestado inclusive Que tiene que ver como se cambia este sistema de atención a las víctimas aquí en Quindó Van a repartir ahora a partir de la fecha 1000 fichos Y los funcionarios, les ha pedido a los funcionarios que sean más O aceleren más y con buen trato y con buena ejecución La atención para las víctimas porque puede ser injusto también que estas personas Hagan esos filonones Ahora lo otro, la unidad de víctimas de atención a las víctimas estuvo cerrada O sin atención por un mes A raíz del tema sistemático que tiene que ver la alcaldía de Quindó Espero que eso lo corrijan porque caramba Este tema de víctimas es muy triste Ya iba ingresando el señor alcalde Está ahí a Chalá y a esa oficina Ahí está en pantalla Parece que ya le dieron solución al tema del internet señor Pero es que me salta una... me llama mucho la atención ¿1000 fichos diarios para atender gente? ¿Y que hacen 1000 personas en una oficina? Imagínese ¿O esas 1000 personas las atienden en cuánto? Lo que entendí Pedro es que son 500 fichos diarios los que se reparten Eso es lo que yo entendí de la manifestación ¿Y cuántas personas atienden allí? ¿Cuántos funcionarios tienen la oficina? ¿Usted pasa? ¿Usted ha pasado por ahí? Sí, pero siempre me he preguntado es ¿Qué hacen? El tema es y creería yo que habría que le toca una tarea bastante dura Aquí a esta muchachita Vanessa Palacios Y de mirar estrategias para el tema víctimas Porque ahí con el tema de muchos van a averiguar por sus cartacheques Otros van a averiguar otras cosas, me imagino Y otros no saben a qué van Y otros no tienen idea Aquí van haciendo una fila y la gente se mete Se mete, sí Sí, 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 sí Pero se lo dio el señor que ayer estaba reclamando Si llegaba que en ese momento... Es que mire, puede ser que pase esto Había un señor allí Amigo suyo, entre otras cosas Que aquí lo he visto al final por el canal Allí en esa reunión que estamos... En esta conmemoración que está en pantalla Que llamó a un líder de víctimas Sobre el mediodía Una actividad que empezaba a las 9 de la mañana Y sobre el mediodía el señor le dice Señor, lo he atendido 5 veces ya Esta es la quinta vez que me llama ¿Qué es lo...? Reclamando por las víctimas de Pizarro Por las víctimas de Bahía Solano Que no mencionan a las víctimas de Nuki Que no me... Que se han centrado en que solo las víctimas son de Egipto Entonces... Por el caso de las víctimas Pero era la quinta vez que en menos de 4 horas El hombre... Sí, estaba... Entonces, no le cause sorpresa a usted que haya gente Que va y se para allí en el rincón Vallenato Ve que hay ahí ese poco... Te dicen que ahí dan cheques Porque hay que irán a dar Y que le van a dar una plata Y que están esperando Y la gente se mete en esa fila Y que uno para inscribirse pues Y decir que son víctimas Porque usted sabe que aquí está la ley del vivo Aquí hay muchos que reciben dinero De que son víctimas Y toda la vida han vivido Aquí en Quindó Mira, si le pasó a una señora Que se fue a inscribir como víctima Y una de las funcionarias le dijo Pero si yo te he visto aquí todo Unos días aquí en Quindó Vivís aquí víctima de qué momento Porque no solamente como víctima Porque puede ser víctima viviendo aquí en Quindó Sí, eso lo iba a decir No ha sido aquí Yo fui víctima de aquí en la esquina En nuestro distrito allá Usted sabe que es una casa cuando está yo Se presentan como desplazados De otro municipio Sí, eso la gente hace todo lo que Pero si me llama mucho la atención Y va a haber que hacerle seguimiento a eso Y se reparten mil fichos para atender Mil Sí, mil personas en un día Y vea, quinientos Ahora los van a doblar No, sí, con eso Pero si con quinientos se presentaba el cabo Que se presentaba ahí ¿Van a doblar el cabo? ¿Es que entonces no deberían de doblar A las personas a atenderse Y no a los que atienden Y mirar Si quieren cinco funcionarios Pues buscar Atienden a cien personas Pero atienden a bien Exactamente Porque las víctimas merecen La real Sí, claro Debería ser también por Como hacen los bancos Para pagarle a los jubilados Que los hacen por el numeral El último número de cédula Mire, esta situación Habría que conocerla de primera mano Mire, ayer En este evento En este acto de conmemoración Por parte de las víctimas Todo lo que se escuchaba era Reclamo Malquerencias Es lo mismo de cada año Yo Frustraciones Llegaron a decirle a los funcionarios Que se querían que se fueran Si quieren los funcionarios Que se vayan Que aquí estamos conmemorándolo Y aquí nos vamos a quedar nosotros Y Como que nada de lo que hacen Víctimas O las oficinas Sirvieran Para estas personas Pero mire Para conocer una versión diferente También Porque estuve hablando Con la nueva directora De la unidad de víctimas Aquí en El Chocó Y ella me decía Ella me decía Mire, lo que pasa es que Las víctimas No están pendientes Sino de cada vez Que se les va a girar Pero hay otros programas Ella me ponía el ejemplo De que había la posibilidad Por ejemplo De que Los hijos de esas víctimas Entraran a estudiar A la universidad Que hay cupos para ellos Pero que nunca las utilizan Y que cuando Los papás Le dicen a los hijos Que ellos no les interesa eso O algunos Entran a la universidad Y se salen Al primer semestre Ella me dice Hay otras posibilidades Hay otros beneficios Pero únicamente Les interesa eso Cuando se les va a entregar la plata Sí señor El cartacheque Y el problema Entonces Para que no todo el peso Quede en la unidad De los víctimas O en los funcionarios Pero habría En la entidad Habría que conocer también ¿Qué los llevó A ser víctimas O cuál fue la situación Que vivieron Y qué atención Se les da a esas personas Que hoy están Tan resentidos Si les han hecho Seguimiento psicológico Cuál fue su problema Porque hoy están aquí Hay muchos que les han matado La familia Que han tenido que salir corriendo Y es una situación Que para estas personas Es difícil llegar A una ciudad Como Quintó Donde no tienen atención Hay mucho resentimiento Se les veía ayer Demasiado resentimiento Hablan Con Con todo el atristencia Hablan con mucho rencor Pero también Hay un poco de avivatos Que se las dan de víctimas Y también están afectando Que las verdaderas víctimas No estén recibiendo Lo que tienen que recibir Porque hay gente que vive De ese tema De víctimas Pero Pero Y vivido Y como Mira Mira que ellos se sienten Que fue un momentito Luis Rafael re-victimizado Y recuerda usted Que ahí se ha perdido Mucha plata Recuerda usted Que hay una investigación Y hay capturas Lo dijo el procurador ayer Entonces que la gente También Se esté lucrando De una plata Ajena Eso también A la gente Le cae mal Señor Y después De estar pasando trabajo No se le haga raro Que con esas investigaciones Que hay Y esas capturas Futuras Que pueden haber Estén ahí Involucrados Estén involucrados Líderes De las víctimas Porque aquí hay uno Todavía está Ejerciendo como líder Aquí hay uno Pero ya Es un vivo Como dicen los muchachos De aquí a París Que hoy a los periodistas En alguna ocasión Quiso sacar a los periodistas De un recinto Allá en la Casa de Justicia Porque no quería Que los periodistas Se dieran cuenta De algunas cosas Que estaban hablando ahí Y que se estaban comentando Con algunos funcionarios Dice el Procurador Que las entidades Se han estado moviendo Tanto la Fiscalía Como la Procuraduría Que allá hay resultados Que hay investigaciones En curso Entonces la situación De las víctimas No es la mejor No es la mejor Cuando usted habla De un mes sin atención Ellos hablaban De 22 días En fin Hay cantidad de cosas Que Que están pasando Y que de pronto A la luz Inclusive de los medios No nos estamos dando cuenta Esas son personas De la OIM Que están apoyando El tema de víctimas Se vienen Están trabajando Con las víctimas Ayer esa persona Que usted veía Ahí en Tarima Estaban significando Unas Unas obras Sí De teatro Y algunas cosas Se han grabado Unas publicidades En fin Están haciendo un trabajo Con esta persona Señor Podemos Podemos ver Las relaciones Y todo Hemos hablado Con el señor Procurador Hemos hablado Con una líder De las víctimas Y finalmente Hemos hablado Con la directora Muy buenos días El día de hoy 9 de abril En donde se conmemora El día De las víctimas Del conflicto Armado Teniendo presente La ley 1448 La Procuraduría Regional Chocó Hace presencia En este escenario Para demostrar Ese apoyo Y el lema El señor Procurador Fernando Carrillo Que tenemos El corazón Del lado De las víctimas Y estamos Procurando A través De diferentes Acciones Preventivas Avanzar En la protección De los derechos De las víctimas Especialmente En lo que tiene Que ver En los planes Territoriales Y el diligenciamiento De la información Que permita Acceder a políticas Públicas En beneficio De las víctimas Hemos escuchado Varias intervenciones Y la queja Es repetitiva La falta De atención Negligencia También Hablan ellos De la falta De logística Efectivamente Hay una serie De observaciones Con relación Al centro De atención Regional De víctimas Que está ubicado En la ciudad De Quibdó Y asimismo Desde la Procuraduría Se asumen Varios compromisos Con la mesa Municipal De víctimas Que es de Hacerle Un seguimiento A través De una acción Preventiva Para que se mejore La situación Y se pueda atender De una manera Efectiva Y garante De los derechos A las víctimas En este centro De atención La pregunta inicial Lo que le decía No le están llegando Los recursos Y además denuncian Ellos que se están perdiendo Como ustedes Muy bien saben Hay producto De este tipo De circunstancias Investigaciones Por los diferentes Entes Y se han visto Resultados Entre esos Fiscalía Contraloría Y demás Y existen Las investigaciones Al respecto Yaila Mena Hace parte Del día De conmemoración De las víctimas Del conflicto Armado Aquí en Del departamento Del Chocó Yaila Ustedes Sienten Muy buenos días Para ustedes Gracias por el espacio Y la oportunidad De poderme dirigir A todo el público Del departamento Del Chocó Y especialmente El municipio De Quibdó Yo podría decir Que me reciben De manera muy positiva Ávidos Con muchas ganas De saber Quién es su nueva Directora De saber En nombre O en cabeza De quién va a quedar Esta nueva administración Consigo un equipo De trabajo Muy dispuesto Muy comprometido Y con esas ganas De poder trascender Y hacer las cosas bien En beneficio De nuestra comunidad Víctima Del departamento Del Chocó Cada año Que se conmemora El día de las víctimas Las quejas Son las mismas Hoy que hay Una directora nueva ¿Cuál sería Pues la separación De hasta lo que llegó Y lo que empieza hoy? ¿Cómo se puede percibir? Cabe resaltar Que hoy Solo tengo Dos días De estar Direccionando La unidad De víctimas Y en mi primer día Como directora De la entidad Pude tener La posibilidad De reunirme En el punto De atención Ubicado en la 31 Con nuestras víctimas Escuchando Toda esa problemática Que es reiterativa Y que es de todas Las administraciones Donde me manifiestan De que prácticamente Va un mes Que no hay atención A lo que yo les informo Que me den un espacio Que me den la oportunidad De tocar puertas A nivel A nivel Bogotá Y hacer Y entablar Esos diálogos Internos Con la administración Las quejas Son las mismas Como ustedes Me lo acaban De decir Pero como nueva Administración Traemos estrategias Que nos permitan Reducir Reducir esas quejas O en una gran proporción Poder brindarles A esas víctimas Que tanto Necesitan Una atención Digna Con respeto Y sobre todo Trabajando Por ellos Que es lo que Hoy venimos a hacer aquí ¿Ya entró en contacto Con las entidades Que deben articular El tema de víctimas? Claro Ya A manera formal No nos hemos reunido Las entidades Que tienen que ver Con el SNARIF Pero de manera informal Hemos establado Contactos Que nos ha permitido Idear estrategias En beneficio En nuestra población Víctima RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión El consorcio Epic Kid Dog Informa a la comunidad En general Que debido a los trabajos De instalación Del alcantarillado En la calle 31 Ha sido necesario El cierre total Del tramo comprendido Entre las carreras Sexta Y quinta De esta ciudad Y recomienda A los conductores Utilizar los desvíos Ubicados en la esquina Del rincón Vallenato Sexta Con calle 31 Y en la esquina De la Nesta Del IFM Quinta con 31 Asimismo Se solicita Respeto Con los trabajadores En la vía Y la adecuada Utilización De la señalización Consorcio Epic Trabajando en el proyecto Constructivo Del alcantarillado De Quibdó En Quibdó Usted puede contar Con el Hotel Palermo Y su nueva administración Donde le haremos sentir Las ventajas De ser un huésped De honor Además de encontrar Habitaciones Con aire acondicionado Servicio de Wi-Fi Y televisores En alta definición Contamos con un personal Calificado Para atenderlo Y prestarle Un excelente servicio Durante las 24 horas Del día Encuéntrenos En la carrera séptima Número 2526 Teléfono 670 7370 Y 314 862 3421 Hotel Palermo Para usted El momento es Siempre que nos necesite Para nosotros La atención Es permanente Vivimos en un lugar Mágico Donde la alegría De nuestra gente Da la bienvenida Y hace sentir A todos en familia Y es que en el Chocó Todos somos vecinos Y nos encontramos En cada esquina Supergiros Nos conecta A toda Colombia Con sus más de 20 mil puntos A nivel nacional Gracias a ellos Podemos pagar Los servicios públicos Recargar el celular Y Betplay Jugar chance Y realizar giros Nacionales E internacionales En un solo lugar Lo mejor de todo Es que son rápidos Seguros Y confiables Mucha atención Que el consorcio EPIC Da a conocer Los nuevos tramos A intervenir En este primer semestre Del año 2019 En la calle 31 Entre carreras Primera y quinta Desde el parque Manuel Mosquera Garcés Hasta la anexa Del IFM Con cierre parcial En un solo sentido Calle 30 Carreras primera y quinta Desde el megacolegio Hasta la carrera quinta Cierre parcial En un solo sentido Carrera sexta Desde la calle 33 Hasta la calle 24 Por la calle 33 Hasta la entrada Al porvenir Cierre parcial Carrera primera Desde la calle 24 Hasta la calle 31 Es decir Desde Codechocó Hasta el parque Manuel Mosquera Garcés Cierre parcial En un solo sentido Calle 32 Desde la carrera tercera Hasta la carrera novena Escuela IPC Al barrio Tomás Pérez Cierre parcial Con vía En un solo sentido Carrera octava Entre calles 30 Y 31 Antiguo Salsicuedes En el tramo destapado Por detrás De la bomba De Pedro Arto Cierre total De la vía Atiende A las recomendaciones De las controladoras De tráfico Respeto Por la señalización Implementada Por el consorcio Utilice las vías alternas Recomendadas En un solo sentido Parquee adecuadamente Carros y motos En las áreas Aledañas A la intervención Saque la basura Hasta los puntos De inicio De la obra En los horarios Convenidos Con la empresa Aguas del Atrato Consorcio EPI Trabajando En el proyecto Constructivo Del alcantarillado De Quibdó El consorcio EPI Quibdó Informa A los conductores Peatones Y comunidad En general Que debido A los trabajos De alcantarillado Que se vienen Realizando En la vía Principal Del barrio El Jardín El tramo Comprendido Entre el coliseo Cubierto Vladimiro Garcés Machado Y la esquina Del tambo Estará habilitado Solo Por el carril Derecho En el sentido Coliseo Tambo Por lo tanto Se recomienda A los conductores Que transiten De la ciudadela Universitaria Al centro Por la vía El Jardín Tomar el desvido De la esquina Del tambo Que comunica Con el barrio Los Ángeles Y el aeropuerto De igual manera Se solicita Respeto Con las paleteras Y señalizaciones Ubicadas En cada uno De los tramos En intervención Consorcio EPI Trabajando En el proyecto Constructivo Del alcantarillado De Quibdó RTV Noticias 7 de la mañana 45 minutos Pedro Valdez Se nos había quedado Por fuera Una de las víctimas Sí señor Y precisamente La líder Yaila Mena Pues habíamos Tenido un salto Técnico Pero escuchemos La posición Y lo que ha dicho Esta líder De víctimas En el día de ayer Yaila Mena Hace parte Del día De conmemoración De las víctimas Del conflicto armado Aquí en el departamento Del Chocó Yaila Ustedes RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión Hoy es Hoy 9 Bueno Hoy es Hoy 9 de abril Para nosotros Como población Víctima Es un día Especial En que hemos avanzado Realmente Sentimos De que Si han habido Avances Pero estamos Pidiendo Al gobierno A el Enariz A la unidad De víctimas Que en este ejercicio De protección De indemnización Sean un poquito Más rápidos Porque todavía Falta mucho Que hacer Por la población Víctima Y en situación De desplazamiento Los procesos Van muy lentos Según lo que se dice Los procesos Van demasiado De lento Muy lento Entonces queremos Pedirles Que articulen Más Que si es un sistema Y todas las instituciones Deben de estar vinculadas Articulen Un poco Más La La articulación Precisamente Entre las instituciones Como la alcaldía La personería Todos los que tienen Que ver con este proceso Ustedes sienten Que No No se ponen De acuerdo Para No hay articulación Lamentable decirlo Pero lo tenemos Que decir No hay articulación A la mayoría De organizaciones De víctimas Les toca Emprender procesos Con ONG Y buscar caminos Por otro lado Ustedes están asistiendo Como víctimas A las convocatorias Al mismo proceso O se han cansado Y algunos Han desistido Las organizaciones Asistimos Pero mucha población Se ha cansado Hoy debiera estar Más lleno Y mucha gente En protesta Que no se cumple No vino Al evento Usted es como Parte de una organización ¿Qué habla con la gente? ¿Qué le pide? Que Tengamos paciencia De que busquemos Los caminos legales Que Construyamos esa paz Estable y duradera Que tanto necesitamos Y que usen Los mecanismos Como la tutela Como el derecho De petición Los mecanismos Que dice la ley RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias